Somos pasión tricolor 1010 AM El secreto de un buen mate está en su yerba y la nuestra es su única yerba cosentina con agregado de cannabis de uso no psicoactivo para tu mejor bienestar yerba mate cosentina la yerba etiqueta negra de los uruguayos Martín y Michelle ¿Cómo andan muchachos? Un gusto tenerlos aquí acérquense al micrófono ¿Cómo andan Martín? Hola, buenas noches, ¿Cómo estás Javier? ¿Todo bien? ¿Cómo va Michelle? ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Todo tranqui, acá estamos esperando mañana para ir a Florida y bueno, sobre todo se viene un clásico donde ustedes siempre tratan de anticipadamente ya empezar a vivirlo porque bueno, hay que recaudar para la fiesta entre colores Sí, sí, sin duda lo pasa que el tiempo corre Claro, primero de septiembre el clásico Y el primero de septiembre es el clásico y ya estamos a 10, faltan 20 días nada más 20 días Y la otra vez como nos pasó contra Inter que teníamos planificado una fiesta que no pudo ser ya por las prohibiciones que tenemos porque ya no podemos usar bandera de palo por ejemplo, nos multaron por usar bandera de palo contra Inter ¿Qué se puede usar? No, contra Inter no nos multaron en el Copa Libertadores Solo papel picado El papel picado estaba permitido Están permitidos tirantes como lo usamos pero tienen que estar cada 5 metros y después quisimos hacer la gestión Los globos Los globos estaban permitidos están permitidos pero nosotros teníamos planificado llevar el telón de los 120 al partido ese Sabemos que no está permitido el telón pero estábamos dispuestos también a hacer una colecta y pagar la multa que nos fueran a poner por usar ese telón Como han hecho varios equipos Hay cosas prohibidas pero después pagan la multa Como el día anterior River estaba usando bengalas y humos para el recibimiento y no le pasó nada Pero bueno nosotros hicimos la gestión para poder usar ese telón En la misma semana del partido nos dijeron que al final no iba a ser posible Entonces eso nos tocó el tema de la organización y no teníamos los globos encargados ni siquiera el dinero para comprarlos y aparte nosotros nos gusta usar los globos bolsas los largos porque son los que más se lucen Igualmente se las ingeniaron porque en la Atilio se armó Sí, en la Atilio usamos tratamos de darle un poco de color también con la dificultad de que también tiene la Atilio porque la Atilio al tener una sola puerta de ingreso No, y la hora del partido también Será a las 7 entonces no te permite planificar nada más que darle color Darle color es hacerlo rojo, azul y blanco como lo hicimos de una manera diferente o no pero bueno a veces nos arriesgamos a hacer algo diferente y bueno La cuestión es darle color y fiesta en tres colores como siempre, ¿no? Que la gente quede tranquila que la fiesta en tres colores siempre va a estar Ese es el problema Ese es tipo lo importante y claro todos queríamos ver en este partido con entradas agotadas está lleno el telón Claro que obviamente no se pudo dar lamentablemente ¿Cuándo se va a ver ese telón que ya está pronto, ¿no? Prácticamente Sí, sí, está pronto El telón está pronto Ocupa toda la abdón Ocupa toda la abdón que todavía no está Estaba linda para abrirlo contra el Inter Pero no se pudo Pero podía haber sido también el partido anterior de fase de grupo Podía haber sido otros partidos que también lo estuvimos esperando por ese partido 120 que no llegó No llegó el partido de los 120 Bueno, el próximo era partido importante era contra Inter tuvimos el tiempo la anticipación todo el tiempo todo para preparar todo para llegar a ese partido bien Llegamos a ese partido bien y bueno no se pudo Y bueno y el partido de los 120 años todavía desde el club no hay una fecha confirmada tampoco No hay fecha todavía Así que bueno hay que esperar por el telón Hay una idea también que no se nos viene ocurriendo y eso pero vamos a ver qué pasa Ahora el objetivo es el clásico del 1 de septiembre Ahora el objetivo es el clásico ¿Y qué movida están planificando? Lo que tenemos ahora es que mañana en Florida vamos a vender un nuevo bono de colaboración que ya el bono va a ser un sticker Bien Mirá Ahora vinieron con un va a ser un sticker tremendo Hay que cortarlo Va a ser un sticker que va a ser coleccionable O sea va a tener varios premios Está bueno Estamos en este momento viendo el sticker no sé si se puede sacar una foto Ahora después le vamos a sacar una foto a las redes en 7411 Más de 20.000 seguidores en Instagram viene subiendo el Instagram en 7411 Y bueno también le hemos metido ahí buen contenido Muy bueno También lleva su tiempo todo lleva tiempo y le hacemos todo lo mismo Y a pulmón ahí metiéndole como siempre Bueno el diseño de estos adhesivos también Estos adhesivos que están muy buenos el diseño entonces va a ser coleccionable y se van a empezar a vender mañana en el campeonato mañana mañana es la idea de empezar vamos a empezar vale 50 pesos cada uno y bueno los sorteos todavía lo vamos a decir en el correr del tiempo en nuestras redes sociales bien vamos a estar atentos vamos a ir sorteando merchandising del 7411 quizá no sé cosas que se nos puedan ocurrir para ir sorteando con la gente que ha colaborado no queremos poner una fecha de un sorteo solo de acá a 3 meses sino quizás ir haciendo sorteos cada 15 20 días bueno hay que estar atentos a las redes sociales hay que estar atentos ahí vamos a anunciar los sorteos la gente que nos compra ya vamos a tener sus datos van a participar igual aunque no lo vean la publicación solamente que nos sigan para saber qué es lo que se pueden ganar claro y bueno siempre el que compre antes va a tener más chance de ganar más cosas Martín, Michelle más allá de obviamente que en el bueno en este caso jugamos en el campeones olímpico de Florida el próximo fin de semana volvemos al gran parque central para enfrentar a las 15 horas a River Play y ahí van a seguir con la movida se sigue moviendo también la posibilidad de aportar en el 7411 en repagos y en hábitat mira si tenemos dos cuentas que son las que estamos utilizando actualmente están publicadas también en nuestras redes sociales están publicadas también los detalles de la cuenta bueno la cuenta que por ejemplo alguien puede ir y depositar 50 pesos en hábitat el colectivo de hábitat es 99077 99077 00 no 077 99077 en hábitat ahí la gente por ejemplo puede depositarnos 50 pesos y con el ticket mañana nos encuentra en la cancha y nos dice mirá yo puse 50 pesos en hábitat tomá eso es importante una forma una forma de pagarlo en vez de pagarlo en el momento van y lo depositan en hábitat porque eso está bueno y en repagos también en repagos tenemos una colecta que se llama tu colecta y es el número 444 porque está bueno porque puede pasar esto uno va a pagar las cuentas va a buscar la entrada y ya se acuerda y bueno colaboro y después con el ticket che mirá puse me quiero llevar el pegotín pero muchas veces a mí me ha pasado de que la gente te pregunta lo pueden vender en otro lado lo mandan al interior eso también que la gente se quede tranquila que vamos a mandar estos mismos bonos al interior bien y ahí también siempre siempre ahí por interno por mensaje privado también se están escribiendo ahí en las redes sociales ahí respondemos en Twitter Instagram en Facebook estamos respondiendo todo el tiempo los mensajes ahora la gente hoy publicamos que vamos a tener estos adhesivos ya nos están consultando vamos a tenerlo mañana en Florida eso es lo que podemos decirles después a partir de la semana que viene ya vamos a estar distribuyéndolo para todo el país así que vamos arriba a los floridenses y los bolsos obviamente que van a ir desde Montevideo a la entrada nacional de campeones olímpicos a llevar 50 pesos mínimo para colaborar y se puede más obviamente para tener estos adhesivos y ya meterse a colaborar en la fiesta en tres colores para el clásico primero de septiembre que va a ser en el estadio centenario que se va a dividir la tribuna olímpica porque es un clásico que bueno ya estaba estipulado que iba a ser así entre ambos clubes y bueno nacional va a ir a la colombia si ahí bueno están preparando ya tienen algo ideado ya tenemos algo ideado también vamos a darle una idea ahora de una idea que también surge a ustedes la vamos a comentar ahora fuera del micrófono vamos arriba porque también queremos involucrar también a los medios partidarios también para el tema de la difusión bueno siempre estamos bien y bueno y ahora lo importante es colaborar tomar conciencia que falta 20 días mucha gente espera la semana previa al clásico obviamente que esa colaboración nos sirve pero nos sirve mucho la colaboración que puedan hacer mañana porque para nosotros tenemos que ya encargar los globos por ejemplo que usamos siempre y eso se encarga con tiempo no podemos ir el día antes a pedirlos y buscarlos bueno nosotros como siempre vamos a estar colaborando pasión de color no me miren se ríe dale por la billetera el corvo si aceptan tarjetas si cualquier cosa no yo pongo y después arreglamos como corvo pero vamos a estar colaborando por supuesto Martín y Michelle y a todos los muchachos si obvio ustedes son la cara visible de un montón de gente también que colabora y que le mandamos un abrazo un abrazo muy grande tenemos un gran equipo de colaboradores que lo seguimos aumentando también mucha gente que quizás esté escuchando y diga quiero sumarme nos tienen que mandar mensaje tienen que mostrar también las ganas de querer colaborar y son todos bienvenidos bueno vamos arriba muchachos nos queda un minutito Michelle para un último mensaje yo les mando un saludo a los colaboradores que siempre están al firme que siempre dejan tiempo de estudio y trabajo la verdad que para hacer todo este trabajo que la verdad que eso para nosotros es muy valorable que estamos acá y bueno yo les mando un saludo a ellos bueno vamos arriba hay un trabajo que no es visible que no es solamente la tribuna de hace años por ejemplo ahora es recortar todos los adhesivos esto que llevan una cuanta alguien lo debe hacer por supuesto y sabemos que son ustedes los que le meten muchas horas mucha cabeza mucha gana mucha pasión porque bueno cuando se ven los recibimientos después que también el club nacional de fútbol siempre está destacando desde nacional tv que siempre filmando y bueno hay un esfuerzo muy grande de muchos bolsos que lo hacen por amor para que cuando salga el equipo a la cancha bueno la fiesta en tres colores siempre esté y nunca esté solo no también sin duda así que eso vale y que la gente quede tranquila que a la brevedad vamos a estar subiendo más nombres que nos consultan muchísimo por el tema de los nombres en la bandera así que está que se queden tranquilos que vamos a subir mi nombre está entonces bueno nos estamos yendo gracias muchachos y bueno seguramente vayan a venir otra vez así que los vamos a estar esperando somos pasión tricolor 1010 AM sin vivo